La mañana se deslizaba en la oficina de Hassan Ali, donde la luz del sol filtraba sus rayos a través de las cortinas semiabiertas. Sedai, la astuta aliada de Sahika, había colocado discretamente una pequeña grabadora en un rincón estratégico de la habitación. Era su herramienta para capturar conversaciones comprometedoras y obtener información valiosa para los planes de su jefa. Sahika, con su elegancia implacable, irrumpió en la oficina de Hassan, ajena a la presencia de la grabadora oculta. En su mente, las piezas de un intrincado juego estaban en movimiento, y esta reunión con Mamut, un colaborador clave de Hassan Ali, era una oportunidad dorada para avanzar sus intereses. La conversación se tejió con palabras cuidadosamente seleccionadas, cada una cargada de implicaciones ocultas y segundas intenciones. Mamut, un hombre con experiencia en las artes del engaño y la manipulación, se mostró receptivo a los encantos de Sahika. Con una sonrisa sutil, escuchó atentamente mientras ella tejía su red de persuasión. —Sabes, Mamut, comenzó Sahika con una voz suave pero firme, sería de nuestro mutuo beneficio mantener una relación cordial. Después de todo, no queremos que Hassan se entere de nuestros pequeños arreglos, ¿verdad? Mamut, consciente de su doble juego y las consecuencias devastadoras que podrían resultar si Hassan descubriera su traición, asintió con complicidad. Sus ojos brillaban con astucia mientras evaluaba las palabras de Sahika y calculaba sus propios movimientos en este peligroso tablero. Por supuesto, Sahika, respondió con una sonrisa tan afilada como una daga oculta bajo su traje. —Mantendremos las apariencias, pero asegurémonos de que nuestros intereses estén protegidos. La grabadora silenciosamente registraba cada inflexión de sus voces, cada matiz de sus palabras. En ese pequeño dispositivo, el destino de Hassan Ali yacía en la balanza, pendiente de un hilo de engaños y traiciones tejidas en la oscuridad. Mientras tanto, en los corredores de la oficina, Seda y escuchaba con atención, su mente trabajando en las sombras para interpretar cada palabra capturada por la grabadora. Para ella, esta conversación era sólo el comienzo de un intrincado juego de intrigas y manipulaciones, donde cada movimiento era crucial y cada decisión tenía consecuencias impredecibles. Con paso decidido, Seda y dejó la oficina de Hassan Ali, con la grabación incriminatoria cuidadosamente guardada en su bolso. Sabía que lo que acababa de capturar podría cambiar el curso de los acontecimientos de manera irrevocable. Su mente calculadora ya estaba trazando los próximos movimientos en este tablero de intriga. Al llegar a la imponente puerta de la oficina de Hassan, Seda y fue recibida con una mirada inquisitiva del hombre cuyo destino estaba a punto de cambiar. Sin preámbulos, sacó la grabadora y la colocó frente a Hassan Ali, cuyos ojos se ampliaron con incredulidad al escuchar las palabras traicioneras de Mamut. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones palpables mientras Hassan procesaba la traición de alguien en quien confiaba profundamente. La confianza era una moneda preciosa en los círculos en los que se movían, y la traición de Mamut cortaba profundamente en el núcleo mismo de esa confianza. Hassan, con una expresión que mezclaba furia y decepción, miró a Seda y con una determinación fría en sus ojos. Seda y, no tendré compasión, susurró, su voz resonando con una intensidad que helaba la sangre. Este acto de traición no quedará sin consecuencias. Seda y asintió con solemnidad, comprendiendo la gravedad de la situación. La traición era un pecado imperdonable en su mundo, y ella misma había jurado lealtad absoluta a Hassan Ali. Sabía que lo que vendría a continuación sería implacable y despiadado. Con la grabación como prueba irrefutable en su poder, Hassan comenzó a tejer una red de represalias contra Mamut. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, cada golpe planeado con precisión quirúrgica. La traición no sería tolerada, y aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad pagarían un precio terrible. La noche caía sobre la ciudad mientras Kaner y Emir se reunían en secreto para trazar su plan. La sombra de la duda se cernía sobre ellos, alimentada por las insinuaciones de Kansu sobre un encuentro clandestino entre ella y Yagatay, el esposo de su mejor amiga, Yildiz. Las acusaciones amenazaban con desgarrar el matrimonio de Yildiz y Yagatay, y Kaner y Emir estaban decididos a llegar al fondo de la verdad. Con determinación en sus ojos, Kaner y Emir elaboraron un plan audaz para atrapar a Kansu en sus mentiras. Decidieron que Emir, con su encanto y habilidad para manipular situaciones, sería el anzuelo perfecto para atraer a Kansu hacia su trampa. Con una sonrisa sutil, Emir extendió una invitación a Kansu para salir, aprovechando su conocida debilidad por las distracciones mundanas y las noches de diversión. Kansu, ajena a las intenciones ocultas detrás de la invitación, aceptó con entusiasmo, sin sospechar que estaba caminando directamente hacia el corazón de la trampa. La noche de la cita llegó, y Emir y Kansu se encontraron en un lugar discreto, elegido cuidadosamente por Kaner y Emir para maximizar sus posibilidades de éxito. Mientras compartían conversaciones superficiales y risas fingidas, los ojos astutos de Emir observaban cada gesto de Kansu, buscando cualquier indicio de culpabilidad o falsedad en sus palabras. La conspiración entre Hassan Ali y Sedai para atrapar a Mamut en su red de traición se tejía en las sombras, cada movimiento calculado para llevar al traidor ante la justicia. Hassan, con una determinación fría, en sus ojos, sabía que la única manera de hacer que Mamut confesara sus pecados era presionarlo hasta el límite, llevándolo a un punto de desesperación del cual no hubiera escapatoria. Con una sonrisa sutil pero implacable, Hassan enfrentó a Mamut, su mano firme extendida en un gesto que ocultaba un veneno mortal. Mamut comenzó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, hay un asunto que debemos resolver, y no admito objeciones, Mamut, sintiendo el peso de la orden que se cernía sobre él, tragó saliva con dificultad, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. Había sido leal a Hassan durante años, pero ahora se encontraba en una encrucijada que amenazaba con desgarrar los lazos de confianza que habían compartido. Hassan continuó con su plan maestro, exigiendo que Mamut se deshiciera de su actual esposa, Sajika, una maniobra destinada a llevar al traidor al borde del abismo. «Es una orden», declaró Hassan con frialdad, su voz resonando como un eco ominoso en la habitación. «Y debe hacerse sin dejar rastro». Para Hassan, la petición era un acto de pura estrategia, una forma de empujar a Mamut hacia el precipicio y obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Estaba convencido de que Mamut no sería capaz de cometer un acto tan atroz, incluso en nombre de la lealtad a Sajika y sus oscuros propósitos. Sin embargo, en el corazón de Mamut, la tormenta rugía con furia desatada. Sus manos temblaban ligeramente mientras luchaba con la carga de la decisión que se le había impuesto. La tensión en la oficina de Mamut era palpable cuando Sedai, la astuta aliada de Hassan Ali, entró con paso decidido. Su presencia arrojaba sombras de intriga sobre la habitación, mientras Mamut luchaba por contener el torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Con una voz suave pero firme, Sedai ofreció su consejo a Mamut, instándolo a enfrentar la verdad y hablar con Hassan Ali sobre las demandas que le habían sido impuestas. «Mamut», comenzó, sus ojos penetrantes buscándolos de Mamut, «sería sabio que consideraras hablar con el jefe». «Confesar tus dudas o errores puede ser tu mejor curso de acción», sin embargo, el corazón de Mamut estaba lleno de temor y dudas paralizantes. La idea de enfrentarse a Hassan Ali, de admitir su debilidad o desafiar sus órdenes, lo llenaba de un miedo paralizante. Las consecuencias de tal confrontación podrían ser catastróficas, y Mamut se encontraba atrapado en un dilema del cual no veía escape. En silencio, Mamut escuchaba las palabras de Sedai, pero su mente estaba ocupada en maquinar un plan desesperado para cumplir con las demandas de Hassan sin desencadenar su ira. Cada pensamiento era un torbellino de estrategia y cálculo, mientras buscaba una salida de este laberinto de engaños y traiciones. Mientras tanto, Sedai observaba con atención, consciente de las tormentas que se arremolinaban en la mente de Mamut. Sabía que la decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles, no sólo para él, sino para todos los involucrados en esta red de intrigas y manipulaciones.